Si estás tú Y nada vuelve en mi cabeza todo el día Y es que esta vida no es tan fría si estás tú Si estás tú Dale, si llevas, así es en la Mercedes Lo sé si en mi corazón cerrado Siempre se abrió cuando llegaste Nena, dale, repita Hace un rato estoy en todo el mundo Te vi cuál es tu name Te pregunté En mi mente logra ver Si es que la vez jugará en la play Resumamos todos los bags del babe Siempre me supiste querer No sé si los arros me terminé Sí, así, solo, ven Jory, tú, cura Tienes el poder Me tiene en su mano No sé qué más quiere poseer Hicimos un pacto bajo la luna con nuestras pieles Hicimos cosas fuertes, el amor lo llevamos a otro nivel No tuvimos que volver Contigo no siento frío Esa calentura solo yo la consigo Sigo dando vueltas, monta de nuevo el tío Quiero reemplazarte y me siento vacío Es que nadie confío Baby, no soy celoso Pero en mi cintura creo que hay alguien que sí No sé cómo el ego me hace poderoso Pienso que eres mía y que nada tiene fin Tocamos fondo y todo era de dos Yo beso el aire si escucho tu voz Y que me extrañas, que no hay como yo Que ando perdido, ebrio, sin amor Amando el dolor No hay como yo En el aire, no hay como yo Que ando perdido, ebrio Y no hay como yo Que ando perdido, ebrio, y no hay como yo Que ando perdido, ebrio, sin amor